La directiva de la tribu zapoteca anunció de manera oficial la continuidad de Martín Sotelo quien disputará su séptima temporada con la camisola de Guerreros de Oaxaca Quede mencionar que Martín Sotelo en su carrera con el equipo bélico tiene un total de 199 ponches lo cual estará buscando este año su ponche número 200 con la tribu zapoteca Al momento el lanzador de 29 años se encuentra en los playoffs en la Liga Mexicana del Pacífico con los Yaquis de Obregón frente a las Águilas de Mexicali donde la serie se encuentra 3 juegos a 2 a favor de los sonorenses De esta manera en marzo el lanzador se reportará listo para los entrenamientos de pretemporada 2015 Para MVM Deportes, Alan Pacheco